Coge a Héctor así, mira, ven, Héctor, dame la mano. Vale, le cojo así, ¿vale? Vale, mira, la manita. La manita, Héctor. Venga, entonces tienes que... suéltate la otra mano, Héctor. Puede, sí, puede, venga. Una dosis, vamos para arriba. Llega hasta el papel. Claro, a ver si llegas hasta el papel, Héctor. Mira, hasta el papel. Vamos. Que te ayuda, Oscar. Ahí, sujetale, cariño, despacito. Muy bien, muy bien. ¿Que llegas? Que llegas, que llegas. Que bien, Oscar, muy bien. Dale un besito, que lo ha hecho como un campeón. Y esto es... El inicio del vídeo. Es que... Tener un hermano es la mejor de las motivaciones. Es que yo me peino y me arreglo. Luego ves el vídeo. Que han ido de la mano, ¿no? Con una mano la ha tenido un rato. No me digas que... Se mantenía con una mano, Héctor. Sí, es que... Bueno, que buenos días. Buenos días. Hoy tengo día de vacaciones. Hoy necesitamos vuestra colaboración. Sabéis que esto no os vamos a hacerlo. Pero necesitamos vuestra ayuda. Porque va a haber una competición. Y tenéis que votar. Y ya sabéis a quién hay que votar. Oye. Qué morro. Por cierto, yo sigo afónica. Así que va a coger un poquitín unas riendas. Oye. Pero necesitamos vuestra ayuda. Votadme. Soy Vito Corleone. Comiencen los juegos del hambre. Hemos dejado a los niños. Son las 9 y 18. Y estamos en Aldi. Que Aldi abre a las 9. Porque hoy sale la campaña esta de los juguetes de madera. Que lo vi por internet el otro día. Y digo, Jolín, pues me parece muy buena idea. Porque es el cumpleaños de su sobrina. Este sábado. No, el domingo. Y digo, pues para cogerle algo. Y también para cogerle algo a los enanos. Para Navidad. Bueno, está que no cabe un alfiler en el parking. Veremos si no nos tenemos que meter ahí los codos. Para rebuscar juguetes. Tú, tú, la familia. Oye, no te rías de mí. ¿A qué hablas tú? Jolín. Ah, escúchame. Cuéntales lo del ayuno intermitente. Es que viene a comprar en ayunas. He venido en ayunas. Y soy estudiantista en hacerles sufrir. Y fijaros, estoy pasando por la zona de patatas, de no sé qué. El ayuno intermitente es un protocolo de alimentación. Es decir, durante ciertas horas dejas de comer. En este caso, yo suelo estar 16 o 18 horas sin comer. Y el resto, hasta completar las 24, pues comes. Dos o tres veces. Yo normalmente lo que hago es a mediodía. Cuando he llegado a casa a las 2 o 3, como. Luego hago una pequeña merienda. Y luego ceno sobre las 9, ¿vale? Y el resto de las horas estoy sin comer. Mucha gente, por ejemplo, Nuria al principio flipaba. Me decía, jol, tú con lo que comes, ¿cómo eres capaz de coger y tirarte 16 horas sin comer o 18? Es que yo no puedo. No puedo. Yo me levanto y me tengo que tomar un café con leche. No es para todo el mundo. Es decir, hay personas que no son capaces por... Son prediabéticas o tienen alguna enfermedad. Y no... O simplemente que su glucosa va a salir muy bajita. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me hace a nivel de hambre es... Me reduce muchísimo el apetito. Es decir, yo llego a la comida y si no he desayunado... Yo mi desayuno es a mediodía. Lo que hago es una comida normal. Y llego casi sin hambre. Es curioso. Y cuanto más días lo voy haciendo... Menos hambre tengo. Con lo cual me sirve mucho para regular el hambre. Claro, un truquillo que yo hago mucho es siempre hacerlo en momentos en los cuales yo estoy ocupado. Es decir, yo por las mañanas que estoy trabajando... Bueno, mañana, tarde, todo el día trabajando. Pero por las mañanas que suelo tener... Pues a lo mejor voy al gimnasio, voy andando al trabajo, vuelvo... Llevo a los niños, tal. Es un periodo que estoy ocupado. No estoy pendiente de lo que tengo que comer. Se me olvida directamente. Lo único que tomo es café solo. Café solo, en verano con hielo y en invierno, pues, café solo con un poquito de sacarina. Nuri, que no sé qué le pasa a la cámara. ¿Qué le pasa? Ahí. Ahí ya estoy encuadrado. Madre mía. Sí, vaya zoom que había puesto. Bueno, que aquí, que no he sido un gurú de la nutrición tampoco, ¿vale? Que no voy a pegar una chapa. Pero bueno, como me lo habíais preguntado, que dijo el otro día Nuri, es que Sebas no desayuno en la rutina de mañana. ¿Vale? Entonces, os lo estoy contando un poco para que lo sepáis, ¿vale? Lo que hago, ¿vale? Pero bueno, más o menos, si queréis, si os gusta el tema, investigad y lo metéis en Google y metéis ahí ayuno intermitente. Ya veréis que hay diferentes rutinas, ayuno de 24 horas, alternos, yo qué sé. Y sobre todo, que tienen muchos beneficios a nivel de longevidad, hipertensión, de colesterol. Pero bueno, yo no sé si eso está asociado realmente a que es un... A que suele siempre ir un poco asociado a dietas hipocalóricas, ¿vale? O yo qué sé. Es decir, porque normalmente cuando haces ayuno, en mi caso, lo suelo hacer siempre con dietas un poquito hipocalóricas. Es decir, bajo un poquito las calorías. Pero claro, no puedes hacer un ayuno intermitente y de repente llegar a la comida y comerte una lechuguita y cenarte unos espárragos. No, no, no. O sea, porque estás saltándote una comida tal que las otras dos tienen que tener su verdura y su proteína. Y yo te hago mucha verdurita y mucha proteína. Sí, sí, sí. La proteína es clave. Y luego, otra cosa, el hacer ayuno y luego comerte, yo qué sé. Dos hamburguesas, pues ya. Y tres palmeras y venga, vámonos. No. Pues, lógicamente, si quieres perder peso, pues lo que tienes que hacer es reducir las calorías totales al final del día. Mira, ya que estamos, os voy a contar mis productos estrellas del Aldi. Esa, esa no la hemos probado. No, pero tiene buena pinta. Esa tiene buena pinta y esta también. Esta está buenísima. Y esta también. Con guindillas y menta. Ahora las he echado. Mira, y lentejas ahí. Esta tampoco la hemos probado. O ven, échala. Con pimiento y plantas aromáticas. ¿La probamos o qué? Sí. Y estas. Nada. Estas. Salmón y merluza, atún y merluza y gambas. Los enanos les encantan. Ojalá. Compra hecha. No digáis nada, eh. Pero el reto, me tenéis que votar a mí. Eso que no se entere. Está Nuria en el baño. El reto que vamos a hacer dentro de un ratito, me ponéis a mí. Y os daré un regaño. Me inventaré lo que sea. Bueno, un fracaso los juguetes. No, un fracaso. Pero si no crees que había una cola para encargar la cocinita de madera. Que digo, madre mía, nos vamos a tirar toda la mañana. Así que nos hemos venido al Costco a comprarnos una tele, un frigorífico, un iPhone, un ordenador. Me he venido a por cuatro cosas que ya sabéis que nos gustan mucho de Costco. Y aprovechando que él tenía la mañana y nos pillaba de paso, pues ala. Vamos a ver qué nos cogemos. Por ejemplo, un iPhone XS. Ya, ya lo he dicho. Por ejemplo, una tele, un iPhone, un frigorífico. Sí. Madre mía. ¿Qué tal tu ayuno, Sebas? Fíjate. Ayuno aquí. Yo que no soy mucho de turrones, pero a Sebas le flipan. Sí, pero es que este turrón tiene una pinta que alucinas. Ah, mira, y los after eights estos que le encantan a mi hermana y a mí. No me gusta. A mi hermana y a mi padre les encantan, a mí no me gustan nada. Madre mía, madre mía, madre mía. Son muy americanos, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a dar aquí, por favor. Por Dios. Que viene, que viene. Como mola la maqueta. Madre mía, vaya palés de chocolates. Se nota que ya viene la Navidad, ¿eh, Nuri? En breve los Vlogmas. ¡Nurie, vamos con los Vlogmas! ¿Queréis Vlogmas todos los días? No. Todos los días no, cariño. Todos los días, de lunes a domingo, ¿queréis Vlogmas? Vamos a coger suavizante de la ropa, que este me encanta. Este es el que le gusta a Nuri, el suavizante este. Pero, ¿qué es esto lo que pesa, por favor? Madre mía. ¿Y no querías un cepillo? Yo quería un cepillo, pero... Mira, pues ya tienes un cepillo, cógelo. Más grande que la Nuri. Este no me cabe ni en las puertas. Más grande que Nuri, madre mía. Es que todo lo grande, yo pego los cepillos ya. Es que los americanos son así. Ah, cepillos exteriores. Ah, vale, sí, que puedes barrer la parcela entera de una pasada. Por supuesto. Nos estamos tomando un café. Allá donde vayamos nos tenemos que tomar un café. Nos conocemos los cafés de todos los lados. Luego tampoco tomamos tanto café al día, que parece que íbamos ahí exaltados. Pero, bueno, se va así, toma mucho café. Yo me tomo dos o tres el día que cae. Me tomo tres porque me tomo uno después de comer. Pero tampoco tomamos tanto. Pero allá donde vayamos nos paramos con un café. Yo estoy aquí... Oh, oh, estamos preparando... Dale, dale. Preparando ahí el reto. El reto que voy a ganar. Hola. Es que no... Ahora me pongo. El reto que voy a ganar, ¿eh? Hombre, es que te acercas así a hablar, pues claro. El reto que voy a ganar. ¿Qué te fallas, chico? No lo puedo, así. El reto que voy a ganar. Otra vez, cuarta vez. El reto que voy a ganar. Necesitamos luego de vuestra ayuda, ¿vale? Vamos a hacer... ¡Vamos a hacer una competición de recetas! Vosotros tenéis que votar a ver quién ha ganado o no. No obstante, no obstante, tengo que decir una cosa. Los concursos de recetas que ha habido siempre los ha ganado él. Y no entiendo por qué, porque la cocina siempre soy yo. Tengo genes de cocinero. O sea, no es porque yo quiera, es porque he nacido para ello. Vamos a ver si tiene manitas también de cocinero y se pone a cocinar. Pero si solo estoy todo el día editando y currando. Relacionado con el tema este de la comida y de la dieta, que no es dieta, que al final es un hábito saludable, pero Sebas siempre compraba una carne de pollo que luego yo me aficioné a... La verdad es que me gustaban un montón las de soja. Pero alguna vez yo creo que hemos hablado de ellas. Tienes que seguir recto. Sí. Alguna vez creo que hemos hablado de ellas. Y generalmente lo cogemos por web, por internet. Pero ha tenido que venir a devolver una tabla de fábrica. Y el caso es que nos pilla a tomar vientos de casa. Pero ya que estamos aquí, vamos a pasarnos a comprar estas hamburguesas que son de pollo 100%. Es una carne de pollo brutal. Pero brutal. Están ricas, ricas. Es comida que no lleva aditivos. Ahora os lo enseñamos, porque igual os gusta. Es verdad. Son comida que utiliza la gente de gimnasio, pero que no tendría por qué ser gente de gimnasio, porque a Óscar también le encantan. Y que es comida súper sana. Ahora os lo enseñamos. Si llegamos algún día, porque estamos en Parla. Y estamos en Parla. Siempre decimos Parla, como que estamos muy lejos, porque estamos en Parla. Es como cuando digo lo de que vamos a mandar el casco a Burgos. Y me estáis escribiendo. Mucha de vosotras en Burgos, porque nosotros lo utilizamos mucho como a Burgos, como muy lejos, ¿no? Pues estamos en Parla. Mirad, esto es lo que hemos comprado en Aldi. Caja de herramientas que a Óscar le encanta. Y este para Héctor. Es lo único que hemos podido salvar. Y esto lo comprado en Costco para mi sobrina. Es lo único que hemos podido salvar, porque la gente estaba haciendo cola para la cocinita de madera, que la verdad es que estaba muy bien, porque creo que son... 49,95 o algo así, y estaba muy guay. Y de hecho me estoy pensando si comprarles la cocinita y ponérsela ahí en esa esquina. Tú graba, tranquila. Tú graba. Tú puedes seguir, por favor. Tú graba, yo sigo aquí cargando. Que digo, que he pensado ponerla en esa esquina, que está aquí su mesa, de donde pintan y tal. Digo, bueno, pues pongo ahí la cocinita, porque le va a venir bien tanto a Óscar como a Héctor. A Óscar, uy. Tanto a Óscar como a Héctor. A Óscar le encanta el tema de cocinitas, y siempre me está diciendo, mamá, te hago café, te hago un sándwich, así en plan imaginario. Y yo creo que Héctor puede empezar ya como a jugar con su hermano y interactuar con el tema de las cocinitas y tal. Así que, pero bueno, que si no la compro en Aldi, porque ha sido imposible, pues la compraré en otro lado. Oye, en Ikea también las hay muy bonitas. Vamos a ver qué hace este chico que tengo ahí contratado. Eh, oiga, oiga, oiga. Enseñe la carne que ha comprado. Un espectáculo. Me lo quitan de las manos. Señores, oiga, me lo quitan de las manos. ¿Qué has cogido? ¿Qué has cogido? A ver. Uf, pues es una locura. Esto es una extremeña. Que lleva pimentón, no sé qué. Esta es gallega. Es que estas hamburguesas están. Esta de queso de cabra, eh, boletus y queso y de azahua. Uy, 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 qué buena pinta. O sea, flipa. Hemos cogido hamburguesas aquí hasta fin de año. Bueno. Y nuggets y todo. Esta de espinacas. Está muy rica. Está muy guay. Empieza la competición. Hombre, mirad, vamos a contar una cosa. Nos han enviado, nos han enviado, estos quesos hechos moldeados a mano de ángulo, ¿vale? Que los conocereis todos porque yo me los he comido ya no sé cuántas veces. Este es de, el tradicional, el normal. A ver, espérate, ¿cuál era el de cabra? Este es el de cabra. Vale. Este es el de cabra. Este es el que hemos probado, ¿no? Este es el que no hemos probado. No, hemos probado este, el verde. Este y el tres leches también. Bueno, total. Que no os quiero contar cómo está esto. Dos ya han caído. Y son grandotes. Pero es que estos ya los comprábamos nosotros y están buenísimos. Total. Que empieza la competición. Sebas va a hacer una receta. Y yo voy a hacer otra. A ver, ¿cuál gana? Con queso este, claro. Sí, claro. Es la condición. Recetas con queso fresco. A ver, ¿cuál gana? Yo voy a coger el de cabra. Os voy a dar una pequeña pista. Tuti per tuti. Lo cacho, el dedo lleva. Estoy un poco harto de si me tiene que estar así. ¡Ponme a mí a mi altura, hombre! Espera, que voy a hacer de tiempo. Tuti per tuti. Bueno, total, que empieza. Que empieza la competición. Que a ver quién gana. Venga, venga. Vamos. La suerte está hecha. Os voy a contar la mía, ¿vale? Mezclo. Pimentón con harina. El pan rallado aquí. Y aquí he batido un huevo con un poco de leche evaporada. Y he cogido el queso de leche de cabra. Y ya veréis lo que voy a hacer. Bueno, tengo calentando el aceite muy, muy, muy caliente. Porque luego, si no, el queso se nos va a derretir. Si no bajamos mucho tiempo. Así que ya veréis. Bueno, ahora me toca a mí. Pasta cociendo. Pero no una pasta cualquiera. Pasta de trigo sarraceno. Cuidadito, ¿eh? Vamos, pinches. Que te veo, puedo trabajar poquito. Es que los chefs de calidad normalmente tenemos, pues eso, a pinches aquí nos hacen el trajo sucio. Luego la magia, la magia de la cocina, soy yo. Ahora me llevan todo rato preguntando. ¿Y cuándo he hecho esto? ¿Cuándo he hecho lo otro? Pero eso no lo digas. Lo voy a cortar. En edición lo corto. Y es que la calabaza es muy dura. Digo, es que la has cortado muy gorda. Total. Que al final, si esta receta gana es mía también. Sí, claro. Bueno, aquí tenemos ya cocido, por favor, pinche, quítate de aquí. El trigo sarraceno, ¿vale? Esto es una pasta que está muy rica y es muy nutritiva. La venden en Mercadona. La venden en Mercadona. Aquí tenemos cebolla caramelizada, que yo le he hecho edulcorante, porque soy light. Y trocitos, como veis, bien cortados por mi pinche, de calabaza. ¿Vale? Y por último voy a coger este queso, ¿vale? Que es de queso fresco, igual, de ángulo, de vaca. ¿Vale? Lo voy a cortar por la mitad y lo voy a hacer daditos. Y lo voy a poner justo encima. El toque, esto, leche evaporada. Leche evaporada, la voy a ir echando, la voy a echar, ¿veis? Aquí, leche evaporada, la voy a echar aquí para que la calabaza ya se vaya cociendo un poquito. ¿Vale? Cuando esto ya coche un poquito más, tenga el punto perfecto de cocción y... Botarme para que gane. Y ya sabéis, ya sabéis, aquí el chef... Es que esto es... Esto es para ir a ojeras de no dormir, ¿eh? Luri, lo has visto, mira. Cinco de la mañana, casa de la mañana. Cinco de la mañana. ¿A quién me han salido mis hijos? Pues aquí... Voy a hacer la rutina de... De... Esa de las cinco de la mañana. Levantarme... A mí no me cuesta. Ah, pues mira, eso os lo vamos a contar otro día. Hasta algo, ¿no? Vamos, pinche, graba. Voy a ganar. Lo tengo claro que voy a ganar. Echamos un poquito de leche evaporada, siempre en dirección horaria, porque mucha gente le da por echarle al tuntún. Sentido horario. España, ¿no? Sentido horario. Y nada, le dejamos así. Cinco minutos, treinta y dos segundos y... Ya veréis, vais a alucinar. Por favor, dejadlo, ¿sabes? Oye, que yo he hecho el apelitivo y se me ha hecho una receta, receta. Pero ha sido de mutuo acuerdo, ¿eh? No, porque mi receta no tenga buena pinta. Ya, ya tiene miedo, ¿eh? Bueno, es miedo. Y aparte, si esta receta la he hecho yo también, hombre. Mira, mira. Y hay un cocinero que es famoso. Hay un cocinero que es muy famoso porque se tira la sal así. Luego limpias tú, ¿eh, macho? Víjole. Luego limpias tú. Lo vas a ver. Y e voilà. ¿Qué os parece? A la derecha, el peso pesado de los aperitivos. Eso, pues quesito en harina y en pan rallado. Con leche, con tal, bueno, en fin. Ya lo habéis visto. Y esto tiene una pinta que te mueres. Y a la izquierda, bueno, y aquí la pasta de trigo sarraceno con leche evaporada. Con calabaza, con cebolla caramelizada. A ver, yo lo he hecho con este, que es el de leche de cabra, que este está, que te puedes morir. Y Sebas lo ha hecho con este, el de leche de vaca. Pero el de tres leches tiene que estar... Bueno, entonces ya se sabe de quién es el ganador. Pero antes... Oye, ¿cómo que ya se sabe? Que mi queso tiene una pinta que no vea. Venga, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Bueno, gracias Angulo, va por ti. Vamos a probarlo. Venga. A ver. Yo le voy a ser sincero, eh. Venga, a ver, se me es sincero. Muy mal, muy mal. No, 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 no. ¡Ah! ¡Uy, qué rico! Está muy rico. Está buenísimo. Muy rico. Mmm, te dejo el robustillo con el pimentón y todo. ¡Uy, qué rico! Y encima es like, es like. He ganado. No, no, vamos a probar el otro. Venga. Coge, coge. Coge un poquito de todo, porque hay que irárselo todo a la vez a la boca, eh. Con queso. Con esto. Con cebollita. Ya está, ya está, ya está. Ya he cogido de todo. Así, un poco de todo. Esto es supremo. Está muy rico. ¡Joy, está muy rico! Son dulcecillos, eh. Porque tiene una cosilla de pescado. Entre la calabaza, que es dulce. Y el queso, jolín, que rico. Muy rico, muy rico. Muy rico. Bueno, pues votad vosotros. Yo no sé ni qué votar. No, no, está muy rico. Te diré que me ha gustado mucho el mío, eh. Sí. La verdad, como aperitivo, es que son platos diferentes. Uno es un... Bueno, pues hacéis los dos. Hacéis las dos recetas, que están muy buenas las. Estamos ricas. De aquí a Masterchef Youtubers. Sí, ¿te imaginas? Eh, que me encantaría. La gente me decía, ¿y tú entrarías en Gran Hermano? Digo, no, yo entraría en Masterchef. Es más, Masterchef, pareja de Youtubers. Vale, yo comer, o sea, lo que es comer, perfecto. Sí, sí, me como todo. Bueno, que esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros y darle a la campanita, que aproveche. Adiós. I just want you, I just need you, I don't know what it is you do. I just want you, I just need you, I don't know what it is you do.